Desde hace seis años, cientos de mujeres paranaenses toman el compromiso de imitar el gesto de las damas Patricias Mendocinas, que en 1816 confeccionaron la bandera con la que el libertador San Martín atravesó la cordillera de los Andes. Con un nuevo año, un nuevo desafío se presenta, coser 600 banderas argentinas para que vistan el mástil de las escuelas de Entre Ríos. En representación de las mujeres paranaenses que asumieron con orgullo esta gran tarea, Susana nos abrió las puertas de su hogar para mostrarnos cómo lleva adelante este sueño celeste y blanco. La primera vez, sí, me gustó el proyecto de hacer bandera, tengo tiempo para hacerla, así que está muy linda la idea. Retiré 20, ya voy 15 para empezar a coserla y ya tengo cinco armadas. Fui a la escuela de mi hija para ver cómo están las banderas hechas. Me mostraron dos diferentes banderas, así que las quiero hacer las dos formas, a ver cómo quedan. Espero que queden bien. El tiempo te lleva a hacer el surfilado, porque primero hay que hacer el surfilado para que salga bien la costura. Y coserla no es tan difícil, es fácil. Mientras se sepa manejar bien la máquina, se cose bien. Después del mediodía yo ya me siento y las hago. Yo ya tengo a mis hijos que están acá y me ayudan, así que estamos todos juntos haciéndolas. Más con las mujeres. Se sientan conmigo y las hacen. En la época que yo nací, sí, era otra cosa. La bandera se respetaba mucho. Antes no había posibilidad de hacer así como hacen ahora. Antes te la entregaban y ya está. Y ahora no, ahora está linda la idea para poder hacerla y dársela al chico o a la escuela que necesita. Y aparte hacer un orgullo de decir, bueno, esa mamá participó en ser la bandera para la escuela. Me gusta porque hay escuelas que no tienen su bandera, quiero hacerla para que ellos puedan contenerla. Y un orgullo para mí hacerlo. No sé, es la primera vez que lo hago y me gustó la idea. La Cruzada Patriótica ya está en marcha. Miles de puntadas se unen para dar forma a este sueño. Ver flamear a las 600 banderas en el cielo de cada escuela entrerriana. Las Alturas Gracias por ver el video.